¿Qué te pasa? ¿En qué te puedo ayudar? No me pasa nada y me sorprende verte preocupada Por favor, míreme a la cara Y hablaremos, ahora tengo prisa No me dejes con la duda de esa irónica sonrisa ¿Qué te pasa a ti que te veo tan sonrisa? Corazón encadenado en la cárcel del amor ¿De qué me hablas? ¿De qué me acusas? Si no hay cadenas entre tú y yo Son tus besos que me encantan Son los celos que me matan Lo mismo siento yo Pero cuando como y tante Cuando en la calle alguien te sonríe Y tú no respondes Solo vives Para ti nada más No es cierto lo que dices Hago lo que tú me exiges Cuando se aman No se exigen No lo olvides Corazón encadenado Corazón encadenado en la cárcel del amor ¿De qué me hablas? ¿De qué me acusas? Si no hay cadenas entre tú y yo Son tus besos que me abran Son los celos que me matan Lo mismo siento yo Pero cuando tú no dices Cuando en la calle alguien te sonríe Y tú no respondes Corazón no me encadenes En la cárcel del amor Corazón si aún me quieres Aquí me tienes Y aquí estoy yo Corazón no me encadenes En la cárcel del amor Corazón si aún me quieres Aquí me tienes Y aquí estoy yo Corazón no me encadenes En la cárcel del amor Corazón si aún me quieres Aquí me tienes Y aquí estoy yo Corazón no me encadenes En la cárcel del amor Corazón no me encadenes Si aún me tienes Aquí me tienes Y aquí estoy yo Oh, 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 oh Gracias.